Ay, Yamile, ya está practicando para la subida al cerro. Ay, ¿y esta cosa está? ¿Este es seguro? I guess, has to be. Si lo han puesto ahí, es porque es seguro. Ay, pero no hay algo. Nadie te va a dar el ranazo. ¿Será que va a poder subir? ¿Ah? Ay, este es como que me dice. Good, baby, you got it. Oh, sí, ahí dice el sign, baby. Do not use it. ¿Dónde dice do not use it? Ahí. ¿No hay un sign? Ay, es que va a poder bajar. Por eso tiene que practicar, porque así va a ser allá. Ay, ¿este es el sign? Ay, ¿no te va a poder bajar? Ya me que ya aquí, baby. Yo no hay un sign. Este es el sign. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay. Ay, ay.